Tras una semana de manifestaciones de padres y apoderados y alumnos del sexto a octavo año básico, asumió su función en la nueva directora de la Escuela Básica Municipal, Leonila Folch López de Osorno, quienes se oponían a la salida del docente Óscar Ollarsun. Sin embargo, la profesora osornina Luisa Monardes se hizo cargo de la dirección del establecimiento y logró consensuar temas con la comunidad escolar para trabajar unidos, dijo. La docente aclaró, sin embargo, varias situaciones vívidas y especialmente críticas que se hicieron a su nombramiento. Siquiera soy de la línea del alcalde, pero esto no debe transformarse en una cosa política. No puede transformarse la educación en una cosa política. Tenemos una misión y es asegurarle la educación a todos nuestros alumnos con el grado de seguridad que ellos se merecen y esa es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que yo estoy aquí para cumplir. Luisa Monardes aclaró asimismo que llega a la Escuela Leonila Folch López a trabajar con la comunidad escolar y en ningún caso contra ellos. Aquí no se va a cambiar nada al 100% como decir que yo voy a dar vuelta al colegio. No, todo sigue normalmente funcionando y la idea es que se sume gente y no se reste. Negó que habrá cambios radicales en el establecimiento ocasional, ya que su labor dijo es trabajar unidos en favor de los alumnos del colegio. Sería muy nefasto de mi parte pensar que a esta altura voy a hacer cambios drásticos. Ya pueden hacerse ajustes administrativos, digamos, de funciones en relación a algunos objetivos que se desean cumplir de forma inmediata, que tenga seguridad el colegio. Pero en general, digamos, cambios no. Ni cambio de profesores, ni despido de profesores, ni cambio de profesores jefes. No, aquí no vengo en ese plano. Vengo en el plano de conversar, del diálogo. Y están dispuestos, mi oficina está dispuesta a conversar. Sobre su currículum, también cuestionado por algunas personas, la profesora Monardes lo aclara. Yo ejercí dirección, ejercí docencia. Mi primer colegio fue este colegio. Yo aquí empecé a trabajar como docente. Después trabajé más de 20 años en el liceo comercial. Así que no se puede decir tampoco que soy una parecida en educación. ¿Usted es profesora de educación? Correcto. Pero tengo un magíster en mi gestión. Ejercí como directora de una entidad preuniversitaria durante seis años, con excelentes indicadores, así que yo creo que la expertise está. Solo es cosa que se dé la oportunidad y el tiempo para demostrarlo. Tras una semana de movilizaciones de apoderados y alumnos por el cambio de director, llegó la normalidad a la Escuela Básica Municipal Leonidas Fuerza López, donde su nueva directora, Luisa Monardes, acordó que la entrega de licenciatura de los alumnos de octavos años básicos, este año, la presidirá su exdirector Oscar Boyarzún, quien será en definitiva quien les entregue los diplomas de licenciatura a los egresados. Gracias.